Un gusto muy grande participar de la jornada, agradezco a la Sociedad Rural Argentina y también un gusto participar de este destacado panel de expositores. Yo voy a compartir un poco el tema lechero, vamos a ir a ver si recupero el tiempo que hemos perdido en la jornada. Como bien dijeron varios ya, el tema climático afectó en forma muy desigual a todos, no hay dos campos iguales o zonas, más bien, no son las zonas iguales. Entonces yo voy a enfocar en las zonas donde tengo mis dos empresas que estoy administrando, que es Navarro y Carmen de Areco, donde son empresas que producen en conjunto 60 mililitros por día. Esto es el caso de Navarro, donde esta sería la quinta seca, la quinta peor seca de la historia de una estadística de 65 años, me mató Gustavo con los ciento y pico de años que tenía ahí, que por 18 milímetros no fue la segunda peor seca de la historia. Esto es tomando el periodo de septiembre a febrero de cada ejercicio, básicamente pensando en el efecto, el impacto sobre el principal cultivo que hacemos en los tambos, que es el maíz para la ensilada. Si analizamos el impacto de la sequía, la dimensión de la sequía, contando el periodo de barbecho, de junio a febrero, de quinto lugar pasamos al noveno, que es lo que mencionaban también, que arrancamos con un año para sembrar el maíz, que no sabíamos si se podía sembrar, porque no había piso, lo pudimos sembrar y después nos encontramos que dejó de llover. Pero digamos, esto explica un poco el impacto de la acumulación de agua en el perfil y el uso de la napa, que bueno, estamos levantando sojas en el norte de Buenos Aires con un promedio de 3.500 kilos, en un año que llovió la mitad de lo que tenía que llover, y maíces con un rendimiento de entre 25 y 30 toneladas de materia verde. Cuando miramos las estadísticas ya para lo que es producción de leche, se reduce un poco la cantidad, no tengo datos de estos años, pero quería ver en estos años de seca cómo fue la producción de leche de los años de la seca. O sea, en el 2009, esta sequía, que fue la más grave de la historia, la producción de leche de este campo fue 3% superior que en el 2008. En el 88-89, la producción fue 12% superior, lo que habla un poco de la variedad que tiene el tambo para acomodarse frente a la contingencia. En el año 99-2000, ahí sí cayó un 16% de la producción. Y en el 87-88 fue neutro y uno se pregunta qué irá a pasar este año. Bueno, una cosa que quería señalar es que sí hay sequías que se siguen. Acá tenemos dos periodos consecutivos. 61-62, bueno, se ve mejor en el anterior, perdón. Acá se ve mejor. 61-62, dos sequías, dos niñas seguidas, dos sequías importantes seguidas. Y 88-89, otras dos al hilo. O sea que esto no es que ya salimos de la línea definitivamente. A partir de agosto, como dijo Estela, vamos a ver cómo viene la campaña que viene. Bueno, pero qué nos deja la sequía 2017-2018. Estamos con un menor volumen de reservas en general. Cuando uno consulta, hay muchas encuestas y hay una variabilidad muy grande de gente que tiene 20% menos de reservas contra lo que presupuestó hasta gente que tiene la mitad de las reservas que presupuestó. Tenemos una reducción importante de la plataforma de pastoreo. Tenemos menos rindes agrícolas, hay campos que son mixtos y hacen algo de grano para suplementar a las vacas. Que, bueno, ahí ya tenemos un problema. Y el problema más grande que veo para los tambos es el encarecimiento que observamos en los concentrados. A nivel de menor volumen de reservas, este es un caso que tenemos 40% menos de reservas. Y consideramos que como viene el año vamos a poder acudir al silo de trigo como cultivo para recomponer lo que nos falte para terminar el año. Uno siempre presupuesta, los tambos están presupuestando silaje para todo el año, mayormente. Y, bueno, este año vamos a tener que acudir de manera importante a un cultivo de invierno para recuperar. Si el silo de maíz, si este plan fallara en algún sentido, por ahí hay que incorporar heno, la recomendación es no esperar a que se acabe el silo para comprar el heno y después quedarnos con la dieta basada en heno solamente, sino ir comprando a la par para mantener una dieta más estable para las vacas. El tema del silo de trigo tiene unos atributos que lo hace interesante. Es un cultivo seguro por la época del año que crece. Y, bueno, su mayor producción se produce en la primavera con mayor cantidad de agua que podemos obtener. Y muy versátil, como vamos a ver. Yo no estoy esperando para que se recompenga todo el perfil. Yo ya estoy sembrando, vamos a estar sembrando, por supuesto, con el agua que tenemos ahora, los cultivos de invierno. Y esperamos que el resto de la campaña lo abastezca, sea bien abastecido. El trigo permite un pastoreo previo a ser ensilado. O sea, por fin de junio, principio de julio, en esta zona podemos dar un pastoreo si hace falta acudir a esto porque venga muy seco, por ejemplo, y después ser ensilado. Permite un doble cultivo anual, o sea, podemos salir a un maíz de segunda para ensilar. Y ensilándolo en hoja bandera tenemos calidad como para sacar leche. O sea, si tenemos hilo de trigo hecho en hoja bandera y hacemos una dieta bien balanceada, podemos darle, por ejemplo, al rodeo uno de los tambos. Y finalmente, el trigo también tiene la opción de cosechar grano si nos excediéramos en el presupuesto de lo que se sembró. Podríamos también estar apaciguando un poco el problema de los que cosecharon menos maíz para grano, porque era lo húmedo que sea para dar a las vacas, tenemos la posibilidad de dejar algo de trigo para hacer grano. Con la salvedad que el grano de trigo tiene una limitante en el consumo de las vacas de 2 kilos a 2 kilos y medio. Y una última cosa es que la cosecha mecánica sería de suma utilidad si se pudiera implementar, o los que tienen equipo, porque adelantarían directamente el consumo en vez de esperar hasta el fin de octubre, el principio de noviembre, estaríamos pudiendo picarlo y adelantar el consumo ahora y achicar el consumo, entonces, de lo que es reserva de silo. En cuanto a la reducción de la plataforma de pastoreo, tenemos el anegamiento que mencionaban antes. En invierno, las pasturas bases de alfalfa se ralearon bastante por excesos de agua. Las napas altas, llegamos en esta zona en octubre a un metro de la napa y después de eso, la napa se fue a dos metros y pico en la sequía del 2018. Entonces, una estrategia, obviamente, será reponer pasturas. Una herramienta para darle más volumen al invierno es el verdeo de invierno, o sea, por ahí hacer más proporción de lo que se siembra con verdeos de invierno y acudir a la fertilización en un nivel superior a lo que estamos acostumbrados. Para describir esto un poco, les muestro un ensayo. Yo creo que yo en los campos que trabajo trato de hacer ensayos entre lo que se hace y después siempre un poquito más. Por ejemplo, en el caso fue, hacíamos el doble cada año. Entonces, yo, hacíamos la fertilización normal a todo el mundo y después un potreo chiquito, 5 o 6 hectáreas, que no iba a afectar el bolsillo del propietario, hacíamos una apuesta del doble. Cada vez que hago este ensayo, fíjense que subió la materia seca producida, siempre subió, o sea, es que un momento bien no encontré el techo. Esto es ya el testigo, es una siembra de rayeras con 140 diamónicos y 360 kilos de urea en 3 aplicaciones. La otra apuesta fue de la misma dosis de diamónico, pero el doble de urea. Y en esta otra usamos un componente, una mezcla de mosaic para completar todo el perfil de requerimientos nutritivos desde el suelo y logramos aumentar más todavía una cosecha de 18.700 kilómetros de materia seca por hectárea. Y cuando me preguntan los costos, los costos fueron subiendo, pero en moneda actual, si lo hicieramos hoy, estoy en un valor de 1.200 pesos por tonelada de materia seca, consumida, el costo está considerado el desperdicio de la vaca. Echamos una vaca a comer rayeras, come la mitad de lo que estoy ofertando, me estaría costando toda la fertilización, faltaría poner ahí el costo de oportunidad, si lo quieren comparar con algo que van a comprar, pero el costo de oportunidad de la tierra durante 6 meses sería 250 pesos, con lo cual, estamos abajo de 1.500 pesos la tonelada de materia seca, así que es recomendable fertilizar en serio, fuerte, no tenga miedo, hay plata para ganar. Después está el tema del encarecimiento de los concentrados, que creo que acá es lo más grave para la economía de los tamberos. Acá tenemos una evolución relativa del precio de la leche y el precio de alimento balanceado. Podemos ver que en el periodo 14-15 el precio de la leche iba por arriba del costo de alimento balanceado. Este balanceado es un mix que hago con un 20% del precio de la soja, un 80% del precio del maíz. Acá, en enero del 16, se pega la disparada, se nos fue con la quita de las retenciones al maíz y el dólar que se fue de 9 a 13 pesos. Lentamente parecía que recuperamos, el alimento balanceado se fue quedando y el precio de la leche fue subiendo, pero qué pasó, viene la sequía y de vuelta se produce una disparada relativa del alimento balanceado con la misma pendiente que tenía en la época de la quita de las retenciones. Algo muy complicado. Desde enero a la fecha tenemos un incremento del precio de 25%, cuando la leche de enero a febrero, estimamos, subió un 6%, calculándole el dato de abril. De enero a abril, digo, ¿no? Y para completar el cuadro, no es solamente el alimento balanceado que subió así, sino acá tenemos varios componentes como el alimento balanceado, el gasoil, el dólar. El dólar afecta, el 60% de los costos del tambo está dolarizado, así que el dólar también se nos va para arriba. El gasoil, el 17% de los costos del tambo, más o menos, está afectado por el precio del gasoil, también se va para arriba. Y la soja, bueno, la soja está con el balanceado, pero el 35, 40% de los tambos adquieren en campo y esto está atado a la parte de alimentos, porque hay suplementos proteicos en base a soja y los alquileres que están todos atados a la soja. Entonces, para poner un poquito de perspectiva, para que uno se asusta cuando ve esa curva así para arriba, diga, ¿qué está pasando? Agarra vértigo. Entonces, puse en perspectiva de los últimos 25 años cuántos litros de leche me llevaba a comprar una tonelada de maíz. También estimé con los futuros del maíz, los futuros del dólar y un estimado mío moderado de los futuros del precio de la leche, porque no tenemos futuro de la leche como sí tiene la agricultura, estimaría que el 2018 va a cerrar con un promedio de 613 litros de leche por tonelada de maíz, que lo pone un 9% arriba del promedio histórico de esta serie, que es 567 litros. Ahora, acá como tenemos un periodo que está contaminado por las retenciones, digamos, que las retenciones para los chacareros era una desgracia para el tambero, era beneficio, era un subsidio, ¿cierto? Entonces, si lo miramos desde eso, con los periodos en las retenciones, en el periodo de retenciones nos costó todos esos años 485 litros, una tonelada de maíz. El promedio histórico es este. El promedio histórico sin el periodo de retenciones es 650 litros por tonelada de maíz y este sería el promedio 2018. Contra el periodo de retenciones estamos un 26% más caro, contra el histórico estamos un 9% más caro, contra el histórico sin el periodo de retenciones estamos 5% abajo. Bueno, algunas recomendaciones para lo que es alimentación y gerenciar la alimentación de los tambos. Primero y principal, por supuesto, analizar, hacer un presupuesto de lo que tenemos de silos, las reservas que tenemos y hacer un presupuesto económico para ver cómo lo vamos a enfrentar. Háganlo porque si ponen los números actuales al presupuesto del año pasado, les va a dar medio rojo. Así que háganle este ejercicio. Armar los rodeos y priorizar según estado fisiológico y, por supuesto, lo que es el grupo de preparto, el grupo de vaca fresca y el rodeo de alta producción son los que deberían llevarse la mejor parte de lo que podamos armar. Si uno tiene que apretar el tornillo en un lado, lo puede apretar en otras categorías, pero estas son las que nos van a dar a mantener el negocio a flote. Y ante la escasez de forraje, esto depende mucho, yo dije 20-40, pero no es lo mismo que a uno le falte el 20% del presupuesto de silo que tener un 50% abajo. Por ahí va a tener que comprar mucho más concentrado de afuera. Bueno, sugerimos que los casos coinciden siempre que hay alimentos que tienen mayor proporción de fibra, más del 40% en la composición proximal, cascarilla de soja, flechillo de trigo, peles de girasol, semillas de algodón, se destacan sobre el resto. Esto para poder aumentar, porque seguramente en la mayoría de los rodeos puede aumentar la proporción de concentrados usados en la dieta. Obviamente, controlar pérdidas de suministros, recorrer los comederos, recorrer las pasturas, no hay que desperdiciar nada, controlar la balanza del mixer, controlar el bosteo para señalar de acidosis, porque vamos a estar arrimando las dietas a algo más agresivo para la vaca. Y por último, muy importante, que es un termómetro que lo tenemos graficado así, ahí tengo un programa, Anderilando lo pueden bajar, un Excel para calcular en qué lado está, ustedes cargan los datos y la bujita esta se mueve para verde o para rojo, los litros libres de alimentación, el margen sobre alimentación. Este es, el negocio del campo es muy complejo, tiene un montón de cuentas, cualquier gestión económica uno ve que por ahí son 40, 50 cuentas, pero hay una cuenta que es la que define el partido, que es la alimentación, que se lleva el 60% de los costos. Entonces, trabajemos muy enfocados en los litros libres que nos quedan, después de descontar los litros que se lleva, da de comer a las vacas. A ver si esta es la última, no, hay unas expectativas todavía. Un tema del precio de la leche, yo me encanta la información que tenemos desde el lado agrícola, que hay precio de pizarra, mercado de futuro, en la leche, ¿qué tenemos para ver? No tenemos para ver nada. Entonces, bueno, puedo mirar para atrás, eso sí, para atrás puedo mirar. Entonces, mirando para atrás, yo miro, esto es una evolución del precio de la leche, de variación sobre el mes anterior. Fíjense una cosita. Cuando empieza la crisis de Sancor, se tranquilizó el mercado. Sancor, en marzo del 2017, hizo crack. Y justo cuando estaba queriendo subir el precio, miren acá en moneda constante, justo cuando estaba queriendo subir el precio, hizo ruido Sancor. Acá empezaron las pymes a buscar leche y empezó a haber un ciclo de crecimiento en moneda constante, es esto. Y desde que pasó lo de Sancor, fíjense que inclusive empezamos a caer en moneda constante. El año pasado, para esta fecha, la leche en moneda constante valía 6 pesos con 50, y ahora estamos en 6 pesos. Ahora, solamente se avisora que están arreglando Sancor, y hay un pequeño revoloteo alrededor buscando leche. Y yo creo, finalmente, que se soluciona Sancor. Todo el mundo sabe que Sancor va a salir a buscar el millón de litros que perdió. Y ya hay mucha gente que está empezando a preguntar, a buscar precio. Así que el precio de la leche, yo espero que empiece a subir, que vuelva la competencia al menos. Porque al salir Sancor del partido, los que estaban buscando leche, de golpe la encontraron, y para colmo, la leche que encontraron fue a otros productos que no era lo que sea Sancor, al canal de ventas, y eso contra el consumo fue todo un problema. Estimando un poco la evolución de la producción, corregimos una que habíamos aportado a luz del año pasado, que decíamos que el 2018 iba a crecer el 6%. Estamos viendo, entendemos que puede ser un poco más, un 8%, porque, bueno, el Ministerio de Agricultura Nacional está diciendo que enero, febrero y marzo estamos creciendo 12, 13, 15%. Pero ese trimestre del 2017 fue pésimo. Y se va a atenuar, y más hay que ver qué pasa con el tema del invierno y la reserva, cómo evoluciona el precio. Pero pensamos que el 2018 puede crecer un 8% sobre esto. Para terminar, soy aficionado a la fotografía. Esta foto la arremé, viviente, miró el partido que Argentina elimina a Holanda en el Mundial de Brasil. Así que espero este año hacer muchas fotos de esta. Muchas gracias. 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 Gracias.